Primero que nada, agradecerte por tu tiempo, preguntarte tus impresiones del partido de hoy. Al final el resultado es merecido por el esfuerzo de cada uno de mis compañeros. Como decía antes, hablamos previo al partido y lo único que no podía pasar en la cancha es que un equipo quisiera más que nosotros. Teníamos que salir con esa mentalidad, con esa actitud, como la historia del Santos lo demanda, siendo unos verdaderos guerreros y creo que eso se plasmó dentro de la cancha. Estuvimos cuatro veces en situaciones adversas, en situaciones desfavorables, pero el equipo nunca dejó de luchar, nunca dejó de pelear, nunca dio por perdido el partido y al final está el premio. Ahora estamos entre los primeros ocho y con el objetivo más latente que nunca de buscar el campeonato. Lo comentabas previamente, precisamente tenían que apelar a la historia de Santos y precisamente se vio reflejado en este partido. ¿Lo consideras así? Sí, tenemos una historia y un escudo que respetar, que hacer valer. Creo que a lo largo de la temporada tuvimos muchos altibajos, tuvimos situaciones en las que no estábamos respetando esa historia del club y creo que hoy en un solo partido se demostró que el equipo es capaz, que el equipo está consciente de lo que nos jugamos, de lo que representa y sobre todo eso, tener un ADN guerrero que te permita dejar en la cancha todo lo que esté en tus manos. Por ahí destacas en el partido al momento de atajar dos penales en la tanda final. Preguntarte, ¿cómo te sientes por esto? Bueno, la realidad es que el partido tuvo un sinfín de emociones, ¿no? Las primeras dos llegadas prácticamente del rival fueron goles en contra, después el equipo se sobrepuso, el equipo dejó todo en la cancha, como te repito. Aquí no es de héroes, no es de levantar la mano, no es de ser figuras. Aquí el objetivo era ganar, el objetivo era avanzar y hoy el equipo es la figura del partido, ¿no? Hoy Santos es la figura del partido por lo que te digo, porque nunca se dejó de luchar. ¿A quién le dedicas este partido? No, obviamente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis compañeros, que sé lo que trabajan día a día, día a día nos partimos la madre entrenando cada uno y bueno, creo que esto es para ellos y sobre todo también para la directiva que confía en cada uno de nosotros y hoy estuvimos a la altura de lo que es la institución. Y con el objetivo, claro, que te repito, de ser campeonato. Para finalizar, ¿qué mensaje le mandas a la afición? Que nos vemos en el TCM, nos vemos, necesitamos de su apoyo. Hoy más que nunca necesitamos estar en una comunión, jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición. Hoy todos juntos tenemos que encaminar hacia el campeonato. Muchas gracias. 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 Gracias.